Corte informativo Notimex México recibe de manera positiva la notificación que hizo el gobierno de los Estados Unidos, en la que expresa su intención de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó la extensión del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. La medida tiene como objetivo estabilizar la economía venezolana, tras 16 meses de turbulencia a través de medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para reestablecer el orden de la nación sudamericana. La fase 1 de contingencia ambiental por ozono se mantendrá este sábado 20 de mayo, determinó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvieron el lugar 12 de 81 semifinalistas que participarán en la etapa final de CanSat Competition, que organiza la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. La realidad virtual es poderosísima e irreversible en el panorama audiovisual, pero no terminará con el cine. Mencionó el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, quien estrenó en el Festival de CanSat su primer trabajo en esta técnica. En el marco de la conmemoración por el centenario de Juan Rulfo, se presentó el libro Pedro Páramo, edición bilingüe Español Náhuatl, a cargo del traductor Victoriano de la Cruz, asesor externo de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Más de un millón de casas en pago por evento vendió la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr., histórica cifra para el primero y también para el pugilismo mexicano. Notimex, comunicación global.